En un entorno de constante evolución y competencia, las Starat enfrentan numerosos desafíos para crecer y prosperar. En el Valle del Cauca, Nido, el Distrito de Innovación e Inteligencia Artificial, se está consolidando como el espacio clave para emprendedores que buscan transformar sus ideas de negocios y llevarlas al siguiente nivel. Este ecosistema de innovación ha creado un entorno de apoyo integral que está revolucionando el panorama emprendedor en la región. Lo que hacemos es ayudarles en sus modelos de negocio, en temas de tecnología, en temas de organización, estructura y procesos, en temas de producto. Entonces, lo que hacemos es una constante asesoría para que ellos se sientan apoyados desde el Nido, aquí en las instalaciones, todos los días. Eso es lo que hacemos. Es la importancia del primer paso que no había. Esto no existía, esto realmente no existía. Y hay que aprovechar esa voluntad política que hay entre la Cámara de Comercio, la Gobernación y la Alcaldía, en donde se han unido a empezar a crear un ecosistema real de innovación y de startups, en donde haya un lugar donde vengan los corporativos, vengan los fondos de inversión, vengan los emprendedores, las startups, las compañías tecnológicas, y que en un solo lugar empiecen a hacer sinergia. Esa sinergia que tanto necesitamos, digamos, hay muchos emprendedores del Valle que terminan acelerando sus proyectos de innovación en Bogotá, Medellín, etc., porque aquí no había un lugar donde pudieran encontrarse todos. Entonces, la gran apuesta es poder lograr unificar este ecosistema en un solo lugar y en varios lugares, porque, digamos, este es como el inicial, pero vamos a estar en varios lugares y en todo el Valle del Cauca, para poder lograr esta sinergia y generar economía. Nido se ha convertido en un punto de referencia para los Starat, Vallecaucanas, gracias a sus servicios de asesoría especializada y espacios diseñados para fomentar la colaboración y el crecimiento. Nido nos ofreció los espacios para poder hacer coworking aquí con los compañeros, y la verdad es que este espacio es increíble. La verdad, creo que se siente muy el ambiente emprendedor. Creo que te motiva de cierta forma, como que las ideas fluyan más rápido que estando en tu casa o en algún otro lugar. La verdad, pues yo creo que este va a ser nuestro lugar de reuniones constantemente. Bueno, podemos disponer aquí en este espacio como un internet, la verdad, veloz. No se me han caído las reuniones que he tenido en el día. La verdad, es un espacio muy cómodo. Hay bastantes mesas. Creo que, pues no sé cómo será el lugar lleno, pero inclusive lleno, yo creo que se sentiría un muy buen ambiente, pues entre todos los que estamos aquí. Me encanta, la verdad, creo que están promoviendo mucho el emprendimiento, más que todo como en el Valle del Cauca, y creo que con este cierto tipo de iniciativas más personas pueden motivarse como a sacar a flote sus emprendimientos que pues como que todavía no están en la luz del día. Este tipo de asesoría ha permitido que muchas Starat, que solían buscar oportunidades fuera del valle, encuentren en Nido el soporte necesario para crecer localmente. La empresa, pues, tuvo la fortuna de poder llegar a Nido. Ha sido muy bueno porque hemos podido conocer personas que nos han dado una mirada distinta a nuestro modelo de negocio, nos han apoyado. En este momento estamos en un momento de escalabilidad exponencial. Estamos trabajando con grandes corporativos del valle, trabajamos con laboratorios Baxter, con Tecnoquímicas, con Colgate, con Unilever, con una serie de grandes corporativos, y esperamos que con Nido podamos capturar nuevos corporativos que podamos traer en nuestros servicios y también tener una mayor capacidad administrativa y de crecimiento de la empresa. De momento, con los asesores de Nido, en temas de modelo de negocio y de la parte financiera, estamos agradecidos con el gobierno por la parte de poder desarrollar ese tipo de espacios. Nuestro objetivo, aparte de poder también crecer nosotros, es dar también nuestro granito de arena, poder apoyar a los que son más chiquitos, a los que apenas están empezando, y poder generar un buen ecosistema para que seamos bastante sólidos y bastante fuertes a nivel de emprendimientos y empresas en el valle. Nido se está consolidando como un motor de cambio para el emprendimiento en el Valle del Cauca, ofreciendo a las Startups locales las herramientas y el soporte necesarios para alcanzar el éxito. Con una combinación de asesoría experta, espacios colaborativos y un entorno propicio para la innovación, Nido está marcando el comienzo de una nueva era para los emprendedores vallecaucanos.